El Benin ha tenido excelentes representantes en la Copa Blooming 2018. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Agradecido primeramente con este equipo que tenemos por poner de su parte. Con esfuerzo pudimos llegar a estas instancias. No sé si es el resultado, pero ya salimos con la cabeza en alta por todo lo que logramos en este campeonato. El año pasado tuvieron una excelente participación. Este año lo fue la base. Así es. Y eso es gracias al esfuerzo de nuestros compañeros. Y de ir a entrenar así al juego, ya que estuvo varios de nosotros temprano, sin empezar. Y bueno, a prepararnos para lo que se viene. ¿Codrigo ha sido seleccionado como el jugador destacado de tu equipo? Agradecido con el profe por la confianza que me da. Por cada consejo que me da antes de los partidos. Y agradecido con mi compañero también. ¿Qué le decís al pueblo veniano que en este momento te está bien? Gracias a ellos también por apoyarnos en la distancia y que vamos a seguir haciendo lo mejor en nosotros. Para así seguir dejando en alto el nombre de los partidos. Pero también el apoyo de las familias. Así es. Gracias. Quiero agradecer a mi padre, a Dios, por acompañarme siempre donde voy. Y si yo la verdad no podría llegar a donde estoy ahora. Y así va a seguir siendo porque sé que cuento con su apoyo. Así es. Rodrigo, nosotros, mi nombre es Pedro Gutiérrez. Queremos agradecerte por la entrevista. Te regalamos una hoja para que nos tengas presente. Y esperamos tener buenas noticias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.